Recordé y solo sé que tú puedes ver En la forma que me pasó nos decimos la verdad La otra vez me enteré de que y no me conmigo De que ya no lloro pipa yo y puedas comprender Pues nada que yo intento, no hay nada en tu virtud Nada que yo intento, se hace No hay nada que yo intento, se hace Así no vas a entender con tu actitud Gracias por ver el video